Después de todo el día afuera toca volver pronto a casa porque es que hoy volvemos al Palacio de los Deportes para vivir, el Ucan Murcia Bilbao Basket. ¡Vamos! Ya he duchado y cambiado y ahora sí en el Palacio de los Deportes. Bienvenidos a todos de nuevo en Blogcast to Cast, bienvenidos aquí, como decía, al Palacio de los Deportes y bienvenidos a este Ucan Murcia Bilbao Basket. Hacía ya un par de semanas que no estábamos por aquí porque ya sabéis que en Champions por motivos de tiempo no me da tiempo a grabar y en ACB el Ucan Murcia llevaba dos semanas consecutivas sin jugar aquí. Ha cosechado dos derrotas en su visita a las Islas Canarias, primero en Gran Canaria y luego en Tenerife. Eso sí, en Champions sí que ha ganado el Ucan Murcia los dos partidos que ha tenido aquí en casa y hoy vuelve el ACB aquí a Murcia en un partido con cierto morbo, yo creo, por las declaraciones que hacía Jaume Bonsarnau, que ya desde aquí digo que no estoy para nada, ¿de acuerdo? El discurso de equipo duro creo que se acabó. Cuando estaba aquí Vosnavarro aquel equipo sí era duro, ahora creo que no hay nada más lejos de la realidad. Y va a ser yo creo que un auténtico partidazo este Ucan Murcia-Bilbao Basket porque son dos equipos ahora mismo con diferentes intereses pero que ya se vio en las primeras jornadas que Bilbao Basket ganó con Murcia en un partido que si no recuerdo mal fue la primera derrota del conjunto de Sito Alonso en Liga. O sea, desde luego las cosas han cambiado mucho, no estará Aroyaki Hakkansson, no estará Virgander, ya sabemos los dos por desilusión pero sí que vuelve Rodion Skurrus, que eso siempre es una grandísima noticia. Vamos a analizar como siempre a los dos equipos, como siempre daros las gracias por estar una vez más aquí y sin querer enrollarme más vamos a empezar hoy con el equipo que nos visita, Bilbao Basket. Y efectivamente Bilbao Basket fue el primer equipo en ganar a Ucan Murcia esta temporada en ACB después de aquel increíble 3-0 soñado. Perdía el equipo de Sito Alonso por 9 puntos en Mirivilla, un partido que hasta aquel momento era sin duda el peor de la temporada pero ya decía antes que las cosas han cambiado mucho. Bilbao ahora mismo viene de ganar dos partidos consecutivos tanto en ACB, que ganó en su casa a Zaragoza por tan solo 3 puntos, como en la FIBA Europe Cup que es la cuarta competición de la FIBA, está por detrás de la Champions League, que también cosechó la victoria al equipo de Jelmo Monsarnau. Va a ser un partido muy complicado porque además en Bilbao parece que se van sumando más jugadores. A mí me gusta mucho de Reader, por ejemplo, que para ser tan joven creo que está mejorando muchísimo durante el paso de los partidos. Luego evidentemente Melvin Pansar, para mí uno de los fichajes de la temporada, yo creo que nadie esperaba ese salto tan grande de Lep a ACB que lo diera tan bien el jugador sueco. Una pena que no vaya a coincidir en pista con sus compañeros de selección, Hackansson y Virgander. Luego evidentemente su MVP, Sacha Kileya Jones, jugador muy peligroso, casi 12 puntos por partido, 5 rebotes, muy móvil. Vamos a ver cómo lo afronta Todorovic porque sabemos ahora mismo los problemas que tiene en defensa, sobre todo por velocidad. Yo creo que Airi Añez e incluso Radovic y Sleva al 5 van a ser muy importantes. Ya os digo que es un equipo muy incómodo esto y lo básico es que empezó muy bien, luego fue muy mal, luego volvió a mejorar, luego otra vez mal. Es un poco irregular durante la temporada del equipo de Jammuz Ponsarnau, pero desde luego si alguien piensa que por tener en esta segunda vuelta los equipos de un décimo clasificado hasta el último va a ser más sencilla por tener todos esos equipos aquí en casa, ni muchísimo menos porque ya sabemos que según pasan las jornadas los equipos que están abajo son cada vez más y más complicados e incluso más que los que están arriba. Ya os digo, Bilbao, un equipo muy incómodo y vamos a ver cómo afronta el equipo de Sito Alonso este partido porque por supuesto vamos a analizar cómo llega nuestro equipo, el Ucan Murcia. Última parada, ahora sí antes de entrar al Palacio de los Deportes para hablar de nuestro Ucan Murcia, de nuestro equipo que sabemos que viene de ganar en la Basketball Champions League, eso sí, en un partido que parecía muy controlado contra el Prometeas Patras pero que al final fue solo por 9 puntos aunque yo en ningún momento tuve miedo de que le diera la vuelta el equipo griego. Y eso sí, viene de dos derrotas consecutivas en ACB, lo decía en la presentación, ha perdido en sus dos visitas a las Islas Canarias, primero en Gran Canaria por 11 puntos, luego en Tenerife por 2, parecía que se hacía la épica en Tenerife tras un muy mal inicio de último cuarto en el que incluso el nuevo Tenerife llegaba a tener un más, creo que fue un más 16. Pero bueno, al final se quedó en derrota y vamos a ver cómo llega el Ucan Murcia este partido. Yo creo que llega bien, yo creo que tienen ganas, yo creo que hoy es favorito Ucan Murcia y no me gusta decir esto porque sé que lo gafo pero creo que el favorito de hoy y más jugando aquí en el Palacio de los Deportes donde recordemos que solo ha ganado Valencia y Unicaja esta temporada, es más favorito aún el equipo de Sitoronso pero no debemos confiarnos porque ya sabemos lo que pasó en la primera vuelta y es que Bilbao se llevó el partido. La buena noticia de hoy es que vuelve Rodion Skurrus que tras su paternidad, tras haberse perdido los dos últimos partidos primero en Tenerife y luego aquí en casa contra Prometeas Patras en Champions, vuelve hoy al equipo y desde luego es una incorporación muy importante. El otro día me decían, la salida de saco ha precipitado que el desarrollo, digamos, la evolución de Todorovic sea más rápida y es que el otro día vimos probablemente al mejor Todorovic de la temporada. Para mí sigue estando lento, no está ni muchísimo menos al 100%, yo no creo que esté al 50% o al 60% pero a ese ritmo Todorovic te hace 20 puntos, 8 rebotes, 2 tapones y 32 de valoración y es que es un jugador muy bueno. Vamos a ver si Ucan Murcia aprovecha hoy el acierto en 3 puntos, en la línea de 3 puntos verdad que últimamente está mejorando el equipo de Sitolonso, vamos a ver si hoy sigue con esa buena dinámica Dylan Ennis el otro día dice un 4 de 7, mejorando mucho los porcentajes y vamos a ver si conseguimos contener, digamos, la movilidad que tiene Bilbao, por ejemplo, con Sacha Kileya-Jones pero también los centímetros que tienen con Triggy Gilinas, el gigante islandés. Desde luego, como ya decía, va a ser un partidazo y tampoco quiero aquí meteros mucho más rollo porque conocéis perfectamente a los dos equipos ya a estas alturas de liga todos sabemos cómo se la gastan unos y otros así que me voy a callar ya de una vez y vamos a ir para adentro a ver los primeros calentamientos ¡Vamos! 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 Bueno, pues una vez más con Antonio Gómez Pairé, vicepresidente del club. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Buenas tardes, Pedro. Buenas noches ya. Es un placer estar otra vez aquí con vosotros. ¿Cómo veis lo primero de todo, Antonio? Y preguntante, ¿cómo veis el partido? Porque yo decía antes que era un partido un poco trampa. A lo mejor la gente, por ver que son del undécimo al último clasificado, lo que queda en la segunda vuelta, a lo mejor se confía en, pero ni muchísimo menos. Totalmente de acuerdo. Es un partido muy, muy complicado, un partido trampa. Un partido que la gente piensa que se va a ganar. Y el privado tiene un magnífico equipo que va infrechendo. Con jugadores muy peligrosos en todas las líneas. Y o estamos muy atentos y muy concentrados, o el partido se nos puede complicar bastante. Evidentemente, estamos en la parte técnica. Chito y su equipo están trabajando en que eso no pase y que el equipo siga saliendo a morder desde el minuto uno hasta el minuto cuarenta, como lo lleva haciendo toda la temporada. ¿Cómo ves al equipo tú de cara a la Copa? ¿Por qué es verdad que con las bajas y tal? Bueno, lo tenemos asumido ya que hay dos jugadores que están ahora mismo de baja. Vamos a ver si Hack and Son puede estar ahí borderline. ¿Hay alguna posibilidad? Hay alguna. No lo vamos a forzar, pero si hay alguna posibilidad de que la vamos a intentar que pueda estar. Si hay algún mínimo de riesgo de que podamos sufrir una lesión de nuevo, una recaída, no se forzará. Pero estamos ahí borderline, como digo yo, de que pueda estar. El día 28 de febrero se cierra la ventana de incorporar jugadores de otros equipos ACB. ¿Lo tiene muy en cuenta Lucas Murcia? Lucas Murcia siempre está pendiente del mercado. Como te dije en la primera entrevista que tuvimos, la entrevista hace unos meses y medio. Sí, pues el problema es el precio, ¿no? Nosotros sabemos dónde estamos, hasta dónde podemos llegar. Y en el momento que pueda surgir esa oportunidad, siempre estamos a la fecha. Como pasa con el nuevo jugador argentino, ¿no? El nuevo jugador de liga argentina. ¿Cómo lo ves tú? Pues, hombre, por lo que me han contado, yo no lo conozco. Ah, yo tampoco. Lo que me han dicho tanto Alejandro Gómez como Sito Alonso, es un magnífico jugador, que hay que dar el superior de formación, se excede a Mallorca y con Vistara en el futuro, tenerlo aquí, trabajando ahora en el de Sito y que pueda ayudar a Lucas Murcia. Y arranca el partido y el primer balón es para Bilbao Básquet, se viene en partidazo. Bueno, pues comienza el segundo cuarto, ya habéis visto, uno va a Lucas Murcia. Ha sido regular el primer cuarto, la verdad, muchos fallos desde debajo de la canasta, lleva un 36% de Lucas en tiros de dos y mucho por mejorar. La verdad, es todo muy intenso, Bilbao en defensa y luego aprovechando muy bien el pick and roll, la verdad, yo creo que con Lilina Soni, con Sacha, que le hayan yo creo que haciendo bastardo el año. A notar otro triple, Bilbao otra vez triple de Coupé y recupera ese más uno del marcador. Vamos a ver qué tal esto es un mejor partido. ¡Viva! 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 Ha mejorado en el segundo cuarto y ve que se ha mejorado. ¿Qué te ha parecido a ti, Pablo? A mí, desde los dos tiempos muertos, tanto de Gonzalo como de Ciudadoncio, han dinamizado el ataque de Luka Muncia, han mejorado el tiro interior, el tiro 18 y los clubes que le están entrando, que no es mal. En el primer cuarto está fallando bastante. Y también estamos viendo a nuestro carnero Dylan Enix, que está entrando ahí, pero está haciendo bandeja muy impresionante. Sí, es un más 19 Duka en Murcia en este segundo cuarto, porque se fue perdiendo por uno, se va ganando ahora por 18 al descanso, así que muy bien. Bilbao en triple está en un 0 de 7, todo lo contrario que a Murcia está en un 46%, que está muy bien. Y es verdad que yo creo que la defensa en este segundo cuarto ha sido muy importante. Tampoco ha estado aceptado Bilbao, porque lo que le está entrando en la primera parte, en esta segunda parte no ha entrado. Claro que lo que le está faltando y por eso es tanta la forma caballera falta desde este segundo. Adam Enix, ¿cuántos puntos lleva? Y así lo decimos ahora aquí. Adam Enix. Adam Enix está en 0 puntos, creo que son, sí, 0 puntos. 0 puntos, ya sabemos que Adam Enix es muy importante para el lado. Solo yo creo que en el primer cuarto, tanto Gilinason como Sacha y Leighamid estaban dando un poco de respiro a Bilbao, sobre todo el punto dentro. Ugan Murcia cerraba la zona con Diagne, que para mí ha estado impresionante. Y la diferencia final se ha ampliado mucho. Vamos a ver qué tal la segunda parte, pero de momento las cosas como son pintan bastante bien. ¡Adiós! 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 Finalel. ¡Kíro! ¡Sumiria! ¡Sumiría! ¡Muy! Finalel. Finalel. ¡Gracias! Creo que no han tenido opción, excepto 3 o 4 minutos del primer cuarto, de jugar esas opciones. Y sobre todo, me gustaría hoy dedicar un poco el partido a la gente de cantera. Yo creo que es importante que la cantera, que es una persona, unos entrenadores que hacen un trabajo por muy poco dinero, por muy poca regulación, que se esfuerzan para que nuestros chicos y chicas del club estén en las mejores manos posibles en cuanto a valores, en cuanto a sacrificio, entrega. Y algunos de ellos, como es el caso de Fabián o Bill, tienen la fortuna de llegar al primer equipo, pero otros se pierden porque estudian, porque no llegan. Pero todos merecen un respeto muy grande y creo que es un día especialmente bueno para ellos, para Antonio como jefe de cantera, pero sobre todo para todo su equipo que tantos años lleva trabajando, pues bueno, que salga un chico como Fabián hoy, aparte de Bill y otros que seguramente han salido. Pero Fabián, hasta un minuto y medio, ha hecho las cosas muy bien, o dos minutos, ha hecho las cosas muy bien. Estamos muy contentos por la cantera que tenemos y por los chicos y chicas que nos ayuden en ella. Bueno, Marco, ¿cómo valora la victoria de hoy? Muy bien, hemos salido muy bien, con mucha intensidad, con mucha energía y nos ha llevado un victorio muy importante para nosotros. ¿Cómo te encuentras tú físicamente? Porque pasas la jornada y te vemos cada vez mejor. Yo estoy muy bien, me encuentro muy bien, estoy entrenando bien, jugando cada vez mejor y eso es lo que buscamos. ¿Y qué tal en el vestuario con Fabián? Además, comparte posición con él, supongo que eres un ejemplo para él. Sí, bueno, Fabián es un chico, es un talento diferente, es un chico muy joven. Bueno, yo ya le digo que tiene 18 años, pero su cuerpo es incluso menor. Él va a tardar en desarrollar muchas cosas más que sus compañeros, pero que tenga presencia y sigue trabajando duro como lo está haciendo y tiene un futuro muy bien. Enhorabuena. Y terminamos el partido donde lo empezamos, pero ahora sí que sigue con una sonrisa. Victoria, Duka, Murcia, ya lo habéis visto, por 20 puntos. En un partido que yo creo que el equipo de Sido Noso fue muy superior, de hecho lo estaba comentando ahora mismo. Es que han sido 20, al final baja un poco el equipo en el último cuarto, pero siguen a necesitar más las sensaciones que habrían sido más. Es partidazo de Ilan Ennis, partidazo de Todorovic, que estando a ese ritmo, ya lo habéis escuchado, que estamos hablando, es muy superior al resto porque es muy bueno. Estuvo también muy bien Nemaña Radovic, se ha quedado a 5, tan solo 5 puntos del récord máximo de anotación de Duka Murcia. Y evidentemente yo me tengo que quedar con esa canasta de Fabián Flores, que en su debut canasta yo creo que es debut soñado y además victoria para el joven cantero de Duka Murcia. Y hermano de Carlota, que seguro que está muy contenta porque no todos los días se debuta con canasta en ACB. También destacado el nombre de David Jelinek, que no estaba pasando en un buen momento, hoy ha fallado mucho, pero también ha metido 3 triples importantes, hay que destacarlo. Y también un Artur Skuruks, que está dando un paso adelante muy claro desde la defensa, desde lo que se le pedía. Muy importante, ha metido también un triple que se le ha abacionado muchísimo por él. Y bueno, luego la verdad que me cuesta quedarme con un solo jugador o con dos porque Diagne también ha estado bien, Esleva ha tenido buenos minutos. La verdad que todo el equipo ha ayudado a conseguir una victoria muy sólida y que en ningún momento, salvo en el primer cuarto, se ha tambaleado. Ya os digo que Duka Murcia ha sido hoy tremendamente superior. Y suma la duodécima victoria. Y la suma ya, fijaros, cuando quedan tantas jornadas. El año pasado costó muchísimo conseguir esa victoria número 12 y este año todo lo contrario. Este equipo pinta increíble, próximo partido en Atenas, en Champions y el próximo en ACB será otra vez aquí contra Granada. Un partido también muy importante de cara a los intereses para lograr el playoff. Yo me voy contentísimo a casa igual que todos, os tengo que dar las gracias como siempre por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyarnos y ya me toca despedirnos hasta el próximo vídeo. Gracias y adiós. Por cierto, para los que os quedáis hasta el final, que ya sé que no sois muchos. Este miércoles habrá sorpresa. Un saludo. Adiós.